Hola, hola, ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, ya estamos transmitiendo en vivo sobre la calle, sobre el callejón Perú, entre las 6 de abril y el callejón 200, donde reportaron un ataque armado, donde reportaron detonaciones, hay una movilización extensa, ¿Verdad? De diversas elementos de las diversas corporaciones aquí en la colonia Hidalgo, no hay que olvidar que este callejón ha sido escenario de numerosos hechos violentos, no se sabe si hay personales presionadas, no se sabe si haya alguna, si hay alguna persona, alguna casa que haya sido tiroteada, vamos a checar, este, a ver qué fue lo que pasó. Bien, pues es la información que tenemos hasta el momento, es que hay una casa que fue, que fue, este, tiroteada, ¿Verdad? Hay una casa que fue tiroteada aquí en el callejón Perú, en la colonia Hidalgo, estamos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes desde este lugar, elementos de la policía municipal, ya figuran como primeros respondientes, están averiguando, están tratando de indagar si ahí, si hay alguna persona en el interior de esta casa que fue tiroteada aquí en el callejón Perú, entre la calle 6 de abril y callejón 200 en la colonia Hidalgo, luego de que se escucharon numerosos, numerosos detonaciones, detonaciones, balazos, como dice Nancy Miramontes, hubo bastantes en las detonaciones, así que vuelve a ser escenario de violento episodio, este callejón Perú, entre las 6 de abril y el callejón 200 aquí en la colonia Hidalgo, no, 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 no bien entonces las situaciones que las situaciones que se habla se habla de más de 20 detonaciones el ráfaga en ráfaga ya se colocó la cinta amarilla se escuchaba allí el lugar de la ambulancia de cruz roja y eso pues nos hace pensar que podría haber víctima pero bueno ya estamos aquí en el lugar en este sitio en este callejón aquí en la colonia hidalgo para informarles y pues respetuosamente pues vamos a sujetarnos a las disposiciones verdad de los elementos policíacos que ya colocaron la cinta amarilla está acordonada el área aquí en este en este punto de la calle del callejón perú no sabemos no podemos decir así a ciencia cierta si hay lesionados si hay víctimas puesto que los policías todavía no terminan de revisar el inmueble no terminan de revisar de inspeccionar los alrededores lo que sí es necesario reiterar que hubo un ataque armado fueron ráfagas fueron ráfagas verdad hay un vecino que nos comenta que fueron más de 20 detonaciones que se escucharon fuertemente es en el callejón perú callejón perú es el segundo callejón que se localiza hacia el poniente de la calle california aquí en la colonia hidalgo es en lugar que la verdad es uno de los callejones con más incidencia delictiva y criminal ha habido levantones ha habido asesinatos ha habido casas tiroteadas no es el primer caso así que no es un hecho aislado no es un hecho este esporádico que su se que haya sucedido nomás porque sí verdad sino que aquí la incidencia criminal cada vez es mayor así que medios option está transmitiendo en vivo está desde el mismo lugar donde se genera la noticia ahí están los elementos verdad de la policía municipal como primeros respondientes unos llegaron por el callejón 200 y otros por aquí por la calle 6 de abril ellos están tomando nota y ellos se van a encargar de elaborar el informe policial homologado mediante el cual deben informar al ministerio público sobre estos hechos suscitados verdad suscitados hace escasos minutos esto fue que será 13 15 más o menos 13 15 horas hace unos 15 minutos verdad que se reportaron las detonaciones fueron ráfagas ráfagas según los vecinos se escucharon más de 20 disparos en ráfaga así que fue contra un domicilio de momento de momento pues no se ha localizado alguna persona alguna víctima elemento de la policía estatal de seguridad pública como siempre verdad cumpliendo con su labor de indagar de averiguar de checar inspeccionar bien el área seguimos pues transmitiendo en vivo están en espera de que ya llegue personal de servicios periciales para que haga el aseguramiento de los indicios balísticos aquí en el callejón perú y establecer y establecer si hay o no hay lesionados y pues descartar si hay víctimas o no pero por lo pronto se da un hecho violento aquí en la colonia hidalgo medios opción como siempre en el lugar donde se genera la noticia aquí en la colonia hidalgo como decía nuestro compañero ayer nuestro gran amigo este guillermo acosta barraza en el lugar donde se genera la noticia que si es noticia dice no si así es noticia bien ayer nos tocó compartir pues la crónica la narrativa allá en el accidente ocurrido en vica un saludo grande para nuestro querido amigo guillermo acosta barraza que por casi 20 años fuimos compañeros de verdad en un matutino de aquí de la localidad gracias gracias a toda la gente que está pendiente de medios opción de la transmisión verdad este nuevas nuevas seguimos con nuevos ataques no para a pesar de que se anunció con bombo y platillo que la guardia nacional sería cargo de la vigilancia en el área urbana y pues todo ha quedado solo en buenos deseos solo en buenas pretensiones y en buenos anhelos pero de ahí no pasa no pasa porque los hechos siguen sucediendo uno tras otro ahí vemos que van caminando hacia el lugar de el ataque van elementos de la agencia ministerial de investigación criminal cuya desempeño ha dejado mucho que desear porque la verdad no investigan no investigan no hay una investigación la fiscalía general de justicia del estado le ha quedado a deber muchísimo a la sociedad cajemense verdad muchísimo porque el trabajo de investigación no lo están haciendo como debiera ser en otros tiempos cuando estaba el comandante este cuando estaba el comandante rafael sandoval vega por lo menos llegaba al lugar de los hechos llegaba investigaba averiguaba y trataba de establecer el móvil y la identidad de las víctimas ahora el nuevo encargado del amic pues no ni siquiera eso lo vemos que se 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 acerque al lugar de los hechos nosotros estamos transmitiendo transmitiendo en vivo ahorita también se reportaron tres vehículos con individuos fuertemente armados allá por la calle ejército nacional y michoacán no sabemos si van en dirección hacia el sur o hacia o venían hacia casi al centro pero vecinos se reportaron de inmediato a redacción de medios sopsom que gente armada en tres vehículos tipo pick up de color blanco transitaban por la calle michoacán así que pues ahí está para que las autoridades para que la guardia nacional haga su chamba pues ahí está la gente no confía definitivamente en las instituciones encargadas de la seguridad en el municipio porque pues prefieren hablarle a los medios de comunicación que establecer un enlace con las autoridades es es tanto es tanta la desconfianza que hay precisamente en entre la comunidad entre la sociedad cajemense verdad porque temen pues temen que en un momento dado sean delatados nosotros seguimos pues transmitiendo en vivo desde este lugar donde pues este se registró un ataque armado no reportan de momento víctimas seguimos llevándoles las imágenes atrás de la línea amarilla atrás de de lo que es el área que fue resguardada por elementos por elementos de la policía municipal para que ahorita llegue ya personal de servicios periciales para recoger y asegurar los casquillos percutidos que fueron disparados verdad con rifles con fusiles de alto poder de los comúnmente llamados acá cuarenta y siete de los de los cuernos de chivo que han sido el común denominador el común denominador en aquí en ciudad obregón han cobrado muchísimas víctimas muchísimas todavía la gente está dolida por la muerte de de jose luis el tremendo luis el el que atendía pues en su negocio de jugos ahí por la calle tabasco entre 6 de abril y 200 ocurrida ayer precisamente hace 24 horas gracias gracias a toda la gente gracias a todos en que callejones dice ponchurrea pues es el callejón perú es el seguro es el callejón perú es el segundo de la california hacia el poniente acuérdense que el primero es el paraguay el que está entre la campeche en que está entre la campeche verdad y la california después el que está entre la campeche y la yucatán es el callejón perú desde donde estamos transmitiendo gracias 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 a todos ustedes verdad gracias a todos ustedes para mantenerlos informados verdad con lujo de detalle sobre lo que está sucediendo sobre lo que está ocurriendo en nuestra ciudad donde la violencia no parece tener fin donde la violencia ha tomado carta de residencia ha tomado carta de residencia gracias a karen gómez gracias a lobo valenzuela verdad a todos ustedes entre que calles viene siendo la 6 de abril y el callejón 200 aquí en la colonia hidalgo a casi casi este gracias gracias seguimos pues seguimos transmitiendo en vivo si seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes para todos ustedes desde este lugar gracias gracias yo creo que pues esto no va a parar hasta que no realmente se hablaba de la llegada de la llegada de 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 al menos 150 o 200 elementos de la guardia nacional ahí va ya personal de servicios periciales verdad para hacer el levantamiento de los indicios dualísticos ya va a los jóvenes de servicios periciales al lugar de los hechos pues para recoger y asegurar los casquillos percutidos que deben de ser pues de calibre de de grueso calibre del 7.62 por 39 milímetros gracias gracias permítanme un segundo no se me vaya no se me vaya este voy a tomar unas imágenes para la edición impresa del tiempo de medios y ahorita seguimos 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 narrando permítanme un segundo no se vaya seguimos pues seguimos transmitiendo en vivo precisamente hace una hora o dos horas se vio por el rumbo del centro de la ciudad en los alrededores de ahí de la de la calle zacateca de la calle durango y otras calles de ahí de lo que es casi casi el primer cuadro de la ciudad se vio que anduvieron ahí investigando elementos de la guardia nacional ahí gracias herida de flores gracias gracias paco valenzuela gracias y es muy riesgoso lo sabemos pero pues mira nosotros estamos estamos con dios nuestro señor así que pues adelante dios nos cuida dios sabemos que él si aquí estamos humberto martínez tenemos rato ya cambiando lo que pasa es que nos ha ido nos ha ido un poco nos ha ido un poco mal por la cuestión de las bajas temperaturas pero aquí andamos con el corazón por delante gracias 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 a toda la gente gracias a toda la gente por seguir por seguir pues este pues por seguir pendiente de nuestra transmisión así no no alberto tamayo dice también tengo mucho miedo no tengan miedo no tengan miedo hay que confiar ya ya si si no en en la ley de los hombres por lo menos en la ley divina porque dios nuestro señor actúa así que tarde que temprano la ley y la ley la justicia divina llega tarde pero llega así que gracias gracias a todos ustedes gracias verdad por estar pendiente de nuestra transmisión ya nos vamos ya nos vamos buenas tardes con permiso provecho cuídense cuídense la verdad cuídense ya ven ayer estaba una pareja por la calzada villanueva cuando llegaron dos individuos y los despojaron de un vehículo de un vehículo aveo 2020 por fortuna fue localizado fue localizado mediante un dispositivo satelital el gps verdad el gps fue lo que permitió que se localizará ese vehículo en frente a un domicilio en haciendas de haciendas del sol allá en el sur de la ciudad pero es un un aveo 2020 no tiene necesidad y los operativos en estos que dice luego valenzuela pues ya es un señuelo amigo ya es un señuelo la verdad ya tenemos la boca chueca de tanto decir que los operativos mixtos y ni mixtos ni ni cuadrados de ninguna forma no se les ve por ningún lado la verdad que tristeza la verdad verdad pues se dijo que llegaba ya la guardia nacional para hacerse cargo con dos secciones con 60 elementos en el área urbana pero pues ni siquiera hemos visto resultados así es gracias gracias nosotros ya nos vamos con permiso y ni se les ocurra hombre salirse fuera de la ciudad allí a lugares como lo que es en la calzada villanueva porque lo menos que pueda pasar es que los golpeen que los despojen de su vehículo no tiene caso no tiene caso no tiene caso mejor ni se arriesguen nombre no tiene caso que lo vayan dio guardia privar de la vida por situaciones que que no tienen necesidad de ser gracias juan ramón moroyoki parada gracias a todos ustedes gracias gracias bendiciones para todos ustedes bendiciones y pues este les comentamos que los restos de nuestro amigo luis el luis el tremendo comerciante de ahí de los jugos de la tabasco está haciendo sus restos están siendo velados en funeraria misión vamos a echarle una vuelta y al buen luis josé luis el tremendo luisón verdad que nos atendía a muchos no nomás a un servidor sino muchísima gente la verdad que conmocionó su muerte la mañana de ayer de ayer martes que resultó resultó fatal fatídico gracias 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 así es ya nos vamos buenas tardes con permiso y que dios nuestro señor se quede con ustedes en sus casas en sus hogares en sus trabajos en el uber en todo en todos los medios de transporte de ustedes estén viendo medios opción gracias bendiciones y que dios padre no se olvide de nosotros qué fue lo que pasa pues hubo una casa tiroteada rafagueada aquí teresa harán una casa rafagueada en el callejón perú entre 6 de abril y 200 en la colonia hidalgo gracias gracias